Sí, bueno, son competiciones diferentes, pero bueno, al final es jugar en salar, ¿no? Que al final es algo que quieres desde hace mucho tiempo y que se ha copado en Liga, la verdad que es que es increíble. En este caso en Liga y ante la parte más apasionante, ¿no? Que vaya al final de Liga que se espera. Sí, la verdad que nos costó arrancar un poco, ¿no? Pero bueno, ya sabes que el equipo va de menos a más, que vamos para arriba, que estamos con confianza y al final se nos ve a todos los jugadores que estamos muy enchufados, pues da igual quién entre, que seguimos ahí dando la talla y la verdad que está siendo una temporada muy bonita. Pero bueno, hay que seguir así hasta el final. No es fácil salir en el partido comentado, entrar en el ritmo de los demás, hacerlo más rápido por la presión de Kler. ¿Te sentiste cómodo, Augusto? Pues sí, la verdad que me sentí muy cómodo, ¿no? Al final fue todo muy rápido, pero bueno, al final si estás ahí en el banquillo sabes que puedes entrar en cualquier momento, que tienes que estar preparado para ello, ¿no? Para entrar al campo y fue todo muy rápido. Al final Lago me dijo que jugase y que sea yo mismo, que esté tranquilo, que disfrute un montón y la verdad que fue todo muy bien. ¿Qué te comentaron los compañeros de la defensa? Cuando saliste, porque claro, suele ser de marcar diferentes, ¿qué te hicieron? ¿Estuvieras tranquilo? ¿Que primero guardaras la zona? Eso es, que jugase tranquilo, que cubriese bien mis espaldas, que se incomplica mucho con balón tampoco y que al final son gente de aquí que tienes mucho feliz, ¿no? Una de las vidas, al final te transmiten esa confianza que te da un plus, ¿no? ¿Te aclaras un poco tu futuro? ¿Verdad que llamo a cuenta contigo? Bueno, yo desde el principio tenía un año de contrato y sé que tengo que seguir así como estoy, seguir entrenando bien, trabajando y luego lo que tenga que venir pues ya se hablará y lo que sea. Pero te das esperanzas, ¿no? De quedarte en el equipo. Hombre, yo al final, yo soy de aquí y yo lo que quiero es quedarme aquí, pero bueno, nunca se sabe y hay que seguir trabajando. Estás en disciplina de trabajo con el primer equipo, pero bajando a jugar muchas semanas con el Promesas, ¿cómo lo llevas? Pues se me hace fácil, ¿no? Porque al final son compañeros que llevo mucho tiempo jugando con ellos, ¿no? Yo casi toda la vida jugando con muchos del Promesas y lo que yo quería era eso, ¿no? Hacerme al ritmo del primer equipo porque hay mucha diferencia de uno a otro y luego ya, pues si no tengo la oportunidad de jugar arriba, pues lo importante es competir, ¿no? Somos chavales jóvenes de 21 años y lo que tenemos que hacer es jugar, ¿no? Al final, si te pegas un año sin jugar, pues luego esa chispa cuando sales, pues se nota, ¿no? Había mucha gente de Promesas, ¿no? En el banquillo. Sí, la verdad que fue una convocatoria un poco extraña, ¿no? Porque había mucha gente tocada y... Pero bueno, ya sé yo que ya no tiene ningún problema llevar a gente de la cantera y ahí lo demostró, ¿no? Pero yo estaba muy contento y que siga entrenando y trabajando como hasta ahora que nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Bueno, sí, pues...